Frenta de julio, freinta días de este el séptimo mes del año 2021, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes, un mes y yaño de verdad, híjole, difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas, por supuesto, sanitarios con este problema que usted conoce y que hoy, en estos últimos días, en estas últimas horas, ha sido más preocupante con esta tercera ola de contagios del COVID-19, ¿sí? Pero además de estos problemas, agreguémosle lo que no se combate, lo que triste y lamentablemente, a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay compromisos o se hacen compromisos en sí, los políticos, los gobernantes, los funcionarios, con los propios habitantes o con el propio pueblo, con la industria, con aquellos que reactivan la economía en un determinado momento en el país, no se hace nada por combatir el cáncer, híjole, más peligroso. La pandemia o este coronavirus de los más, luego, pues, que desde mi muy personal punto de vista es de los más fáciles de combatir y acabar, pero que, como les deja muchos, muchos recursos, muchas ganancias, no, no se combate. Lejos de hacerlo, lo fomentan. Lejos de hacerlo, lo practican. Y me refiero a la corrupción. La corrupción, un tema que de verdad, de verdad, no se ha hecho hasta el momento nada, nada para acabar con ello. Y triste, lamentablemente, pero con el tema de la corrupción. Viene de la mano el tema de inseguridad. Si no hubiera corrupción, querido auditorio, las autoridades, el gobierno, los funcionarios, por supuesto, el gobierno en general, combatirían este tema, no habría los temas de inseguridad, porque al combatirlo, por supuesto que no habría aliados, no habría funcionarios aliados con los propios delincuentes, con los propios criminales, con aquellos que son los que le quitan, los que le roban, le hacen y demás. Los que llevan a cabo las prácticas de extorsión, de secuestro, de homicidios, en lo general, estos últimos para sembrar el miedo y terror. Porque son prácticas que llevan a cabo los grupos delictivos, la delincuencia, y que esta está presente y operando en los diferentes rincones de nuestro país. Grupos criminales, cárteles, en todos los rincones de nuestro país. Triste y lamentablemente, pero pues, es una realidad. Estoy seguro, querido auditorio, que usted no me deja mentir. Usted conoce, cuando menos, alguna amistad familiar o demás que ha sido víctima, víctima de la delincuencia organizada, en muchos sentidos. Triste y lamentable, pero es una realidad. Hablando en particular del estado de Michoacán, en el estado de Michoacán operan cuando menos nueve cárteles, nueve grupos criminales, de oriente a poniente, de norte a sur, en los diferentes rincones de la geografía michoacana, nueve cárteles, escuche usted. Y nueve cárteles que se han instalado en la administración del actual gobernador, Silvano Aureoles Conejo. Cuando él recibe su administración, la recibió, entre comillas, controlada. Porque todavía, en esas fechas, operaba, operó el Alfredo Castillo con la comisión esta anticonstitucional y demás, pero bueno, la comisión para la seguridad. Una, valga, un nombramiento que el gobierno federal se sacó de la manga, pero que no tenía ninguna legalidad. No tenía legalidad, pero sin embargo así, así operó Alfredo Castillo en el estado de Michoacán, mejor conocido como el virrey, quien era el que gobernaba, el que decía cómo se hacían y se tenían que hacer las cosas en el estado de Michoacán. Alfredo, Alfredo Castillo, quien vino con este papel de comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán a creer o a acabar con el grupo criminal que operaba en la entidad que eran, en esos momentos, los caballeros templarios. Un grupo criminal, que por allí era el que tenía ya el control, el control absoluto en el estado de Michoacán y que llevaban a cabo prácticas de todo, de todo tipo de lo que le acabo de citar, querido auditorio. Cuando recibe Silvano Aurelius Conejo, incluso decían, aseguraban, confirmaba el propio Alfredo Castillo, Eloy Adolfo Peralta, el subsecretario de seguridad pública en el estado de Michoacán, mejor conocido como el yanqui, aseguraban que no, que ya no habían grupos criminales operando en el estado de Michoacán. Y recuerdo porque llegamos a discutir en algunas ocasiones con el propio Eloy Adolfo Peralta y el mismo Alfredo Castillo, que ellos aseguraban que ya no había grupos criminales operando y yo les decía que sí porque tenía las pruebas, porque tenía la información, de verdad. Y claro, todo ello tolerado por ellos mismos, querido auditorio. Pero bueno, le repito, un grupo criminal. Pero a la llegada de Silvano Aurelius Conejo, se han instalado y operan más de nueve cárteles, como usted lo escucha. Tolerado, por supuesto, por el propio titular del Ejecutivo. Y tolerado por los acuerdos que se hicieron, escuche usted, en tiempos electorales. Dicho por los propios criminales, como se los he comentado en otros espacios informativos, querido auditorio, los propios criminales han señalado, y ahí están los videos, Nicolás Sierra Santana, el líder de este grupo criminal, los Viagras y de cárteles unidos, él dijo haber apoyado en tiempos electorales la campaña de Silvano Aurelius Conejo para gobernador. Y así como él, otros grupos criminales, otros delincuentes, también señalaron. Y es público, y está publicado los audios, los videos, donde aseguran el financiamiento que le hicieron a la campaña del propio Silvano Aurelius Conejo. El tema es que no se hizo y no se ha hecho nada en la administración de Silvano Aurelius Conejo para combatir la delincuencia organizada, para acabar con estos grupos criminales, sino al contrario, pareciera que les dieron una concesión, pareciera que de verdad, pues era el acuerdo que operaran para que ellos pudieran corresponder en un determinado momento. Y sí, los señalamientos de habitantes de los diferentes lugares es en ese sentido, de que las autoridades, que el propio gobierno, porque los han visto por allí luego circular, ver, reunirse, que son aliados, el gobierno aliado con los propios criminales. Y así, por supuesto, no es como se acaba y se combate a estos grupos, de verdad. Las prácticas que llevan a cabo de la extorsión de los secuestros, homicidios y demás continuarán y allí se ve, de verdad. En esta administración se han incrementado de manera preocupante. Y recuerdo, claro, al propio titular del Ejecutivo de Michoacán cuando tomó posesión en sus primeros días, Silvano Aurelios Conejo, dijo preocuparle, preocuparle el resto de homicidios que se habían registrado en los últimos nueve años anteriores a su inicio o al inicio de su administración, que fueron dos administraciones que fueron de aproximadamente cuatro años y medio, cuatro años sin fracción, para empatar las elecciones federales con las estatales. Dos administraciones. Los homicidios que se registraron en ese entonces, pues, fueron preocupantes y él dijo que acabaría con ese tema, que resolvería el problema de la inseguridad, de los homicidios, de la violencia de género, o la violencia en contra de la mujer. Pero ¿sabe qué? En tan solo cinco años de la administración de Silvano Aurelios Conejo, se superó. En cinco años se registró una cifra récord, de verdad, en homicidios. Superó lo que dijo Silvano Aurelios Conejo, preocuparle, se habían registrado en los últimos nueve años anteriores. Y Silvano Aurelios Conejo se le olvidó a Silvano Aurelios Conejo, ya se le olvidó el compromiso que hizo con los michoacanos. Así, no habla ni ha hablado del tema de inseguridad, no habló. No, siempre en sus discursos se escuchaba que todo estaba bien, que todo, que no pasaba nada, que todo estaba controlado en el estado de Michoacán. Claro, controlado, pues lo hemos visto, pero porque nunca, nunca dijo Silvano Aurelios Conejo controlado por quién. Y la realidad, usted la conoce, son los propios grupos criminales empoderados que tienen el control en cada una de las regiones del estado de Michoacán. Los diferentes grupos criminales que incluso, de manera constante, agreden a las fuerzas armadas, que no permiten el libre tránsito en los diferentes lugares, en el caso particular de Aguililla, quienes condicionan incluso a los propios, escuche usted, al propio ejército, a las propias policías, para poder transitar por el lugar donde ellos tienen el control, donde ellos tienen sus barricadas, así como usted lo escucha, e incluso escuche, si les ven, porque están advertidos los elementos policíacos y el propio personal castrense, si les ven un teléfono celular en la mano, dicen, les bloquearán, los van a agredir, y por supuesto, dicen, hay la amenaza de que les van a quemar las patrullas. Así, como usted lo escucha. Y cuando pasa el personal policíaco por las barricadas donde ellos se encuentran, tienen que tener los cristales de las patrullas abajo, y ellos son los que tienen que revisar, ver allí al personal policíaco, pasarles revista, así como usted lo escucha, hacerles una revisión. Los criminales, revisando a las autoridades, los delincuentes, poniendo las condiciones. Y esto así es, y esto es cierto, y se lo digo con conocimiento de causa. Hemos, pues valga, hecho constantemente coberturas en aquella región, en aquellas regiones, en todo el estado de Michoacán, y sabemos cómo están las cosas en la realidad. Así, así las cosas. Pero bueno, el gobernador del estado de Michoacán nunca habló, Silvano Aurelios Conejo, nunca habló del tema de inseguridad que se registraba en el estado de Michoacán, que era de manera preocupante, sino fue hasta el último día, o en los últimos días, luego de que pasó esta elección del pasado 6 de junio, donde pierde su candidato, donde pierden las elecciones y ahora sí, dice y habla, declara, aunque luego primero dijo no tener pruebas, que porque cómo iba, era difícil tener las pruebas en ese sentido, de la supuesta participación del crimen organizado en el proceso electoral, llamándolo una narcoelección, la registrada el 6 de junio. Así como usted lo escucha, pierde su candidato y ahora sí, dice que los grupos criminales, la delincuencia participó en este proceso electoral para hacer ganar de aliado del partido contrario o su candidato, los candidatos contrarios a los de él o su coalición, PRI-PAN-PRD. Así como usted lo escucha. Pero bueno, el gobernador del estado de Michoacán se ha dedicado a protagonizar, se ha dedicado a hacer el ridículo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que en estos momentos se encuentra precisamente en los Estados Unidos. Donde pues ha llevado su banquito, el banquito que usted conoce, que se le han hecho miles de memes, miles de memes en todos los sentidos y el gobernador paseando. Pero le comento, para poder salir del país, para poder el gobernador o un gobernador del estado, de cualquier estado de la república, tiene que pedir la autorización del Congreso del Estado. de los diputados y el titular del Ejecutivo todavía en sus últimos días se burla de esa manera al no solicitar el permiso, la autorización al Congreso del Estado para salir del país. El gobernador anda fuera del país sin la autorización de los diputados de la 74 legislatura. Que claro, los tiene por allí pues emaiciados, los tiene a su favor, los tiene, él hace lo que quiere. Así, en esta, la 74 legislatura, porque hay compromisos y lo ha hecho, lo ha demostrado, con las diferentes, escuche, las diferentes propuestas que ha mandado el propio Ejecutivo, el propio titular del Ejecutivo, el Congreso del Estado, y que el Congreso se las ha aprobado. Así, propuestas que han sido luego anticonstitucionales, porque en esta legislatura han tenido que derogar cuando menos siete, siete propuestas que mandó el Ejecutivo a esta, la 74 legislatura, y que fueron pagadas, por supuesto, a los diputados, porque cada propuesta tenía su costo, cada propuesta, eran millones de pesos los que tenían que pagar a los diferentes diputados. Y, por supuesto, a la hora que él ha querido, pues hace lo que quiere, que los propios diputados tienen que cumplir. En este caso, nada más falta, que ahora que llegue, diga, sí se hizo la solicitud y que aparezca por allí una solicitud, por supuesto, con fecha retroactiva y punto, solucionado. Así se prestan incluso los diputados. En estos momentos, ya que hemos buscado, y le puedo confirmar, asegurarle, le repito que no, no hay una solicitud para salir del extranjero, el gobernador del estado de Michoacán, así como usted lo escucha. Pero claro, también la ley le permite, también la ley allí, pues es flexible en ese sentido, porque él, a su regreso, tiene ciertos días para poder aclarar, para poder informar a el propio Congreso del Estado de Michoacán sobre su gira. Que, escuche usted, las giras deben de ser autorizadas, única y exclusivamente, cuando son para ver temas que tienen que ver con el gobierno de Michoacán. Temas, en un determinado momento, para atraer inversión, para buscar mejoras en las condiciones de vida de los propios michoacanos, para mejorar las políticas o relaciones con el extranjero en muchos sentidos. Hablando, por ejemplo, de promoción del estado de Michoacán, que no es lo que anda haciendo el gobernador del estado de Michoacán. El gobernador está viendo, por intereses personales y políticos, e intereses de partido y de candidato, en este pasado proceso electoral, que nada, nada tienen que ver con el gobierno. Nada tienen que ver con las políticas, las políticas del propio gobierno del estado de Michoacán. Así que, no sé cómo vaya a resolver este tema. En esta, la 74 legislatura, digo, para aclarar a los michoacanos, porque para con los diputados, por supuesto que le puedo decir así, anticipar, asegurar que ya está resuelto, que ya ellos tienen y saben cómo van a manejar el tema. Así exista, pues, un grupo o pocos o algunos diputados que, pues, no estén de acuerdo y no aprueben este tema, mayoritean, mayoritean allí en el Congreso con la forma y práctica del propio titular del Ejecutivo que ha llevado a cabo en esta legislatura, de maiciar a los diferentes diputados de oposición, que usted los conoce y sabe por allí, Verde Ecologista, del PRI, del PAN, y, pues, por supuesto, los propios de su partido PRD, entre otros movimientos ciudadanos, que incluso usted recordará, le informamos en su momento, el propio diputado Javier Paredes, pues, fíjese, primero, él es un político de apenas la legislatura pasada que comenzó y llegó a ser diputado y vendía hamburguesas, un trabajo honorable y nuestro reconocimiento y una felicitación, saludo muy especial, por supuesto, a todos aquellos que, pues, venden comida, comida rápida y demás hamburguesas, nuestros respetos, pero ellos me sabrán decir, si de hamburguesas sale para tener almacenados en su casa millones de pesos, millones de pesos, que fueron los que le robaron de su casa en una ocasión que se fue, por supuesto, ya como diputado de vacaciones, le robaron, hay unos millones de pesos de su casa, dinero en efectivo que tenía por allí y que incluso al momento de su regreso y al poner su denuncia, pues, este se le estaban yendo por allí, como luego se dice popularmente, las cabras, porque quería declarar todo el recurso, pero como le ayudaron, le estuvieron apoyando y le recomendaron, le dijeron que no podía declarar todo, porque ¿cómo iba a comprobar? ¿Cómo iba a comprobar, pues, ese recurso en sí? Y tuvo que declarar, si no me equivoco, un millón y medio de pesos, nada más, nada más, un millón y medio de pesos. Pero, en fin, el tema es de que eso, así como usted lo escucha, y de acuerdo a información extraoficial, era recurso, producto de lo que, pues, el propio gobernador del estado de Michoacán estuvo dando a los diferentes diputados para hacerlos aliados, para mayoritear en esta, la 74 legislatura, la más opaca, la más opaca en la historia del Congreso de Michoacán, porque incluso se registraron cuando menos, ¿sí? tres fraudes. Así, había elección para X tema, elegir a algún funcionario con el cual el Congreso tiene que tomar allí esa decisión, y de 40 diputados que son los que integran la legislatura, llegaron a aparecer 44 votos. Y eso está documentado. Eso se lo informamos en su momento. Así como usted lo escucha. La 74 legislatura, la peor legislatura que ha tenido el Congreso de Michoacán, una legislatura opaca, diputados que en lugar de estar al servicio de los michoacanos, de corresponder, de cumplir con lo que les mandata la Constitución política, querido auditorio, están al servicio de intereses luego oscuros. Muchos políticos, muchos políticos de la actualidad y sí, de aquellos que tienen carrera ya pues añeja, el resto de políticos le deben su carrera política a el crimen, a la delincuencia, porque son ellos los que luego deciden si continúan o son o no candidatos para cualquier puesto de elección popular. Así, así las cosas, triste y lamentablemente en el estado de Michoacán, un estado que se está cayendo a pedazos, un estado en el que de verdad se registran hechos de inseguridad de manera constante, donde los grupos criminales dan muestras de músculo en cada uno de los rincones del estado, de la geografía michoacana. Triste y lamentablemente en estos últimos días le hemos dado a conocer, le hemos informado de los múltiples homicidios que se han registrado en algunos municipios. Villa Jiménez con un homicidio de seis personas, seis personas asesinadas en un solo lugar allí en Jiménez. En el día de ayer en Cotija ocho personas asesinadas en un solo hecho. querido auditorio. Y así los asesinatos, así los grupos criminales, enfrentamientos por un lado y demás y por todos lados y el gobernador del estado de Michoacán haciendo el ridículo en el extranjero. El gobernador del estado de Michoacán paseando como para despedirse burlándose de esa manera de los michoacanos. Pero bueno.